Pero ahora vamos a ver las imágenes de esta nota que le hice cuando veníamos ayer del aeropuerto. ¿Te cambiaste tu champaña o no? Claro, una agüita pidió él, agüita mineral. Una agüita, ahí no toman nada. No, bueno, ayer no tomó, no sé, de repente hoy acepta un rompomalca, vamos a ver. Vamos a ver la nota entonces porque el teléfono está sonando. Dale. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¡Ay! ¿Qué es la luna abierta si quieres? El vidrio. Muy bien. Y los fans que los siguen, los carros, increíble, buenísimo, me encanta. Estamos juntos de milagro, la verdad. De milagro, dice porque no saben, no se imaginan. Bueno, tenemos algunas imágenes de lo que fue el aeropuerto. Una cantidad de gente increíble, como todos esperábamos, porque tienes tantas, tantas fans. ¡Qué increíble, Dios mío! Yo los adoro porque nadie les obliga a hacer lo que hacen, ¿verdad? Para mí, ellos son realmente mis ídolos porque digo, qué voluntad, qué espíritu, qué ánimo, qué entrega. Y entonces, ¿qué se merecen? Pues todo, y eso es lo que les pienso dar, todo. ¡Deja, de mí, lo que querés! ¡Es la máquina! ¡Es la máquina! Tú hablas mucho de tus fans, muchísimo de tus fans. Yo los adoro. Claro, por supuesto. Y te han seguido. No de ahora, es más, tengo un hijo de una, o sea que... Eso te iba a preguntar. Estaba leyendo que tu hijo es de una de tus fans. Es mentir, mentir sí que es que no, aunque quisiera no puedo, es la más... ¿Y cómo fue esa historia? Es muy íntima, ¿eh? Dejemos que siga siendo así, pero es la realidad, es la pura verdad. ¡Qué, qué bueno! Me encanta, me encanta, porque en general nunca he escuchado de un artista que haya tenido un hijo con un afán o una historia de amor con un afán. ¡Qué lindo! Yo sí lo veo y mi hijo está ahí, de muestra, o sea que... Camilo, yo estaba leyendo un poquito que en algún momento te retiraste de la música porque nació tu hijo y decidiste dedicarte a él, ¿es así? Decidí ser un padre auténtico, de verdad, no simplemente de llamadas telefónicas y que me contasen cómo estaba o esas cosas. Y la verdad no me arrepiento, lo haría mil millones de veces si tuviera que hacerlo otra vez. Creo que en ese momento fue mi mejor aplauso, mi mejor éxito. Y él también creo que lo agradece el hecho de que yo haya hecho esto. No era un retiro, era simplemente una misión que tenía que cumplir. Y la hice y estoy muy orgulloso. La música no se fue de mí, ni yo de la música, ni yo de ustedes. Y de hecho aquí estamos juntos siempre, nunca nos hemos separado. Pero es verdad que él fue también el que te impulsó a regresar a la música. Sí, de repente un día le dijo, creo el papá que eres el único de todos los papás de mis amigos que no trabaja. Ya ponte las pilas. Y regresa, y regresaste, y feliz. Sí, felices los dos, y feliz el público, y feliz todo. O sea, no, me siento privilegiado, me siento mimado. ¡Baja la luna, Laura! ¡Baja la luna! Porque no baja más. ¡Baja tu luna! ¡Baja tu luna! ¡No baja más! ¡No baja más! ¡No baja más! ¡No te seguimos la última vez, nos regalaste el polo! ¡Qué gusto que estés acá! ¡Qué gusto que estés acá, Camilo! Sé que, Camilo, en Chile te ha ido espectacular, te ha ido maravilloso. He leído por ahí, he escuchado. Increíble también la cantidad de gente, ¿no? En sí, ha sido todo maravilloso, atómico, explosivo, sobre todo el calor de la gente, el respeto, la admiración. Yo salgo satisfecho, siquiera una palabra pequeña, realmente para lo contento, feliz, y espero que aquí sea exactamente igual, o vamos a darle más brillo, si es posible, si cabe. ¿Y qué expectativas tienes para el gran concierto que vas a dar aquí en Lima? Yo que estés tú presente, de momento. Por supuesto, pero eso, mira, ni lo dudes, de todas maneras. No, es un espectáculo enorme, grandioso, grande, con todas mis canciones de siempre, no se preocupen, todas las del principio. Desde entonces hasta hoy, algo de mí, quieres ser mi amante, jamás, amor mío que me has hecho, amor de mujer, ayudadme, todo por nada, Melina, con el viento a tu favor, hasta hoy en día, perdóname también. Y el nuevo disco, de Alma. Alma, Alma es el nuevo disco que ya, bueno, es un éxito total. Duda de amor, una razón me parte el corazón. Muy bien, Camilo, quiero, para terminar, quiero que bueno, ya mañana vas a estar en Chiquibún. Chiquibún, Chiquibún. Camilo, nosotros hemos hablado largo y tendido, ahora quiero que le mandes un mensajito a mi compañero Cacho, que además se muere por ti, ¿no sabes? Carlos, lo nuestro está hecho, faltas tú, pero así, ¿eh? De tú a tú, amigo, amigo, cara a cara y para adelante, lo que haga falta. Ahí va, uy, se muere, Dios mío. Qué lindo. Cara, cara, me sonó amenaza, pero no. Porque no, con toda la onda del mundo. Yo quiero decirle a Camilo, sé esto que ya está viendo el programa desde su camerino, porque hay un monitor que he esperado años, este momento. Yo, que soy uno de sus más fieles seguidores, ¿cuántas veces no me he tomado mis copas cantando tus canciones? ¡Qué horror! Porque la gente no sabe que tú eres un romántico también. Ah, bueno, un romántico empedernido. Ahora sí, como buen romántico, a lo nuestro. Vamos a ver a Camalca. Al romance. ¡Ay, Dios mío! Jorge Canachino, ¿qué nos has preparado hoy día? ¿Qué nos has preparado hoy día? Sí, qué rico. Para esta noche especial, aplausos. Aplausos, nada más. Adentro ahí. Oye, esto se ve interesante, ¿eh? ¡Qué rico! Le vas a preparar uno Camino Sexto, supongo. Sí, sí, sí. Salud. Salud. Chin, chin. Chin, chin. Chin, chin. El rom somal, que el rom de calidad, tres años añejado en barricas de roble. Por eso es el mejor rom peruano, tiene un sabor y un aroma exquisito, fruto, ¿de qué? De un cuidado, un cuidado. Un añejamiento, es riquísimo. Es riquísimo, me encanta. Además, qué rico es el trago que nos ha traído. Combinado, sale. Se llama aplausos. Aplausos, como el aplauso. Gracias, Jorge. Oye, te lo llevan, ¿no? Sí, sí, sí. Te vamos a hacer un poco soño para la entrevista con Camilo, que de verdad, yo estoy emocionadísimo. Y la papi rica, como siempre. Hoy con el producto papi pizzas. Papi pizzas es un producto de laurel. Una porción deliciosa. Yo le quiero contar que a usted, en esta papa, en esta, en esta que usted está viendo, hay finas especies. No solamente hay orégano, queso, sino que usted siente el verdadero sabor de la pizza en este pedacito. Son deliciosas papitas sazonadas con ingredientes naturales, como dijo Cacho. Y son peruanas, señora. Compren, participen las papas más ricas del Perú. Vamos. Yo quiero, yo quiero, yo quiero preguntarle a la gente. A ver. Quiero preguntarle al público, vente para acá, sígueme. Ha venido el club de Camilo Sexto. Desde cuando, a ver. Hay más gente que hace un rato, mira. Desde cuando, desde cuando eres fanática de Camilo, mira el polo, el polo, el polo de Camilo Sexto. Club Camilo Sexto Perú. Desde cuando eres fanática de Camilo Sexto. Cuando tenía 15 años. Mentira. Imagínate. Imagínate. ¿Cuál es la canción que más le gusta de Camilo Sexto? Habla de mí. 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 ¿Habla de mí? El amor de mi vida. El amor. ¡Ay, esa es muy buena! Melina. Melina. A ver, género un poco. Abuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. ¡Qué mal canta! Todos. Pero escucha, Melina. Abuelto, son mis frates. ¡Cante! Lo que me encanta es que también hay chibolitas. ¿Dónde está? Mira, mira. Y se saben las canciones. ¡Qué bueno! ¿Qué canción te gusta tiene Camilo Sexto? Todo por nada. ¿Tú puedes cantar un poco de esa? A ver, dale. A ver, ayúdame. Canta. Ayúdame. Él era el que nos seguía ayer en el carro. A ver, cantemos. Cantemos. Vamos, seguimos en el carro. Uno, dos, tres. Cuando el cerebro que nunca hayó, y me acarició y me acarició y me acarició y me acarició y me acarició. Fui como un niño cuando da su amor, que suele esperar caricias y nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió. Todo por nada. Todo por nada. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Qué buena! ¡No tengo nada! y la gente sigue cantando a la gente y la gente sigue ponen los tacos que vas a cantar tu, que vas a cantar tu perdoname perdoname a ver quien sabe perdoname a ver a ver tu a ver acá perdoname 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 si hay algo que quiero eres tu perdoname perdoname de locos de locos de locos de locos del programa vamos a hacerle agradecimiento a nuestros pisadores porque hoy ya corremos porque vamos a dedicarle más de la mitad del programa Pamela Grand hoy nos ha traído mira tu que conoces de maquillaje hoy el extreme curling es la más grande pestañas más impresionante que ha visto el mundo del maquillaje es un producto de verdad de muchos casos tiene una escobillita arqueada que permite que sus pestañas queden como las de la borlini más largas más espesas y por supuesto con un efecto que solamente lo puede dar Pamela Grand Pamela Grand la marca líder en cosmética además cuenta con una amplia gama de máscaras de pestañas así que señora pida la marca por supuesto Pamela Grand te has puesto romántico perdoname porque quiero ser tu amante aunque algo de mi se esta muriendo no vamos a un corte comercial no vamos a un corte comercial cuando regresemos en vivo español Camilo Sexto aquí en Chiquibú se llena de gente ya volvemos enganchase con Chiquibú porque debemos sufrir 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 porque debemos sufrir